CaixaBank les ofrece este espacio. ¡Bienvenidos al Club Chiquipanda! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos al Club Chiquipanda! ¡Bienvenidos al Club Chiquipanda! ¡Barríos que había antes! Tenemos que buscar sitios y sacar fotos. ¡Bienvenidos al Club Chiquipanda! ¡Bienvenidos al Club Chiquipanda! ¡Bienvenidos al Club Chiquipanda! ¡Bienvenidos al Club Chiquipanda! Nos damos cuenta que sí, vivimos aquí, vamos corriendo y nos perdimos muchas cosas bonitas de donde vives. Ha sido una oportunidad para hacerlo juntos y contentos. Pues de hecho nos dedicamos ahora mucho a viajar por fuera y nosotros pues hoy estamos descubriendo pues como la maqueta y otros puntos pues que no sabíamos que estaban aquí en Pamplona y no disfrutábamos de ellos. Que se puede salir a la calle y a veces fotografiar en cargos, no lo que a ti te guste sino que alguien te diga oye fotografía esto y que seas capaz de enfrentarte a ello. De hecho me ha hecho mucha gracia porque cuando estábamos haciendo una presentación incluso a algunos de los críos se les veía que respiraba con dificultad porque estaba nervioso y eso para nosotros ha sido muy gratificante. Fotografiar el entorno que realmente es muy difícil es lo que hacemos en el Cidibos en los cursos de fotografía y es muy interesante porque la gente descubre que cerca de su casa puede hacer grandes fotos. Si es que sacar fotografías está muy bien y así además tenemos luego recuerdos de cuando éramos pequeños y podemos ver todas las cosas que hacíamos y lo bien que lo pasábamos. Oye y lo que es muy complicado es sacarle fotografías a un dragón, bueno más que complicado es que es imposible porque los dragones solo existen en las películas, precisamente uno de ellos llamado Tabaluga es el protagonista de nuestra chiqui peli de hoy. Este es Tabaluga, un pequeño dragón. Hoy os recomendamos una peli que está protagonizada por un valiente dragón llamado Tabaluga. Nunca seré un dragón de verdad. Tabaluga aspira a ser un dragón como los demás y para ello tendrá que aprender a respirar fuego. Tabaluga emprenderá entonces un viaje en busca del fuego que le llevará hasta Groenlandia donde conocerá a Ligi, una preciosa princesa de hielo. Fuego, tierra helada, es mi oportunidad, es lo que tengo que hacer. ¿No es el ser más bonito que has visto en tu vida? Tabaluga se enamorará de Ligi a primera vista y juntos se embarcarán en una gran aventura en la que jugarán con los conceptos de fuego y hielo. ¡Está buscando su fuego! Seguro que Arthos te puede ayudar. ¿Lo habéis visto? Un dragón. ¡Un dragón! ¡Qué alegría! Deja que te deje tu fuego. ¡Fuego! ¡A mí me huele a trampa! Una emocionante película de animación que trata sobre el poder de la amistad y que ya puedes ver en los cines. Y a sus amigos. Para salvar su hogar tendrá que encontrar su vocación y descubrir el héroe que lleva dentro. Un dragón que se enamora de una princesa de hielo, una romántica historia que llega hasta nuestros cines y lo que puede llegar hasta tu buzón es este carnet, el del Club Chiquipanda. Todavía no lo tienes, a que estás esperando, que es muy fácil y tiene un montón de ventajas como estas. ¿Quieres formar parte del primer club de niños y niñas de Navarra? Es muy fácil, solo tienes que entrar en natv.es barra Club Chiquipanda y completar el formulario o acercarte a cualquier oficina CaixaBank. Con tu carnet de socio obtendrás descuentos para disfrutar en el Acuarium de San Sebastián, en el Barranco Perdido de La Rioja, en el Parque de la Naturaleza Senda Viva, en los cines Golem y muchas más sorpresas. Además, al abrirte la libreta recibirás tu regalo de bienvenida. ¡Bienvenido al Club Chiquipanda! ¡Te esperamos! Bueno, ya veis que tiene muchísimas ventajas y una de ellas es conseguir dos entradas para ir a disfrutar del Acuarium de San Sebastián. Pero para ello, ya sabéis que tenéis que contestar correctamente a nuestra pregunta. La semana pasada os hacíamos una pregunta muy facilita. ¿Qué animal posee 10 corazones? Y como bien habéis respondido la gran mayoría de vosotros, la respuesta correcta era la C, la lombriz. Y sí, curiosamente, la lombriz tiene 10 corazones. Este pequeño animalito de tierra posee 5 pares de corazones en la parte delantera de su cuerpo, aunque realmente se le considera como válvulas. Y fijaos, las lombrices tienen 10 corazones, pero sin embargo no tienen ni huesos, ni pulmones, ni patas, ni ojos, ni dientes. Un animal muy curioso, sin duda. Y ahora ya, con la respuesta bien resuelta, vamos a conocer quién es el ganador o ganadora de estas dos entradas para ir a disfrutar del Acuarium de San Sebastián. Las dos entradas son para Sara Rubio y Barzo, socia número 1203. Enhorabuena, y los que no las habéis conseguido, esta vez no pasa nada porque os damos una nueva oportunidad. Estad muy atentos porque esta es la pregunta que os formulamos esta semana. ¿Qué animal tiene la capacidad de volar en todas las direcciones, incluso hacia atrás? A. El gorrión. B. El colibri. O C. La gaviota. B. Si tienes la respuesta, nos envías un correo a clubchiquipanda.natv.es y nos dices tu nombre y tu número de socio y podrás entrar en ese sorteo para conseguir esas dos entradas para ir a disfrutar del Acuarium de San Sebastián. Y además de ir hasta San Sebastián, también un día podemos ir al monte, ¿verdad? Pero en el monte hay que tener mucho cuidado y que tener muchísimas cosas en cuenta cuando vamos. Bueno, pues precisamente, Toño de la Iglesia, bombero, nos va a explicar cómo se efectúa un rescate en la montaña. Hola chicos, soy Toño de la Iglesia, bombero del Parque de Bomberos de Cordovilla. Hoy nos encontramos en este Parque de Bomberos y vamos a hablar de varios consejos. Hoy nos toca hablar de qué hacer en caso de que nos perdamos en el monte. Lo primero que hay que hacer para hacer una salida al monte o al campo es ir bien preparados. En invierno, sobre todo, nos tendremos que proteger del frío, tendremos que llevar cosas para beber, para comer y ropa de abrigo, muy importante. Otra de las cosas que tenemos que saber es que tenemos que decir dónde nos vamos a ir. Nos vamos con la familia, el sitio está un poco alejado de la civilización y tenemos que decir dónde vamos a ir. Pero resulta que nos hemos perdido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar al 112. En el 112 nos van a dar un número de referencia al que podemos mandar un WhatsApp para decir nuestra ubicación. Y en breve tenemos una aplicación que se está creando, My112, que saldrá directamente la ubicación. Bien, una vez que hemos llegado a donde estáis vosotros, el rescate va a ser sencillo normalmente. Pero si el rescate se complica, tenemos muchísimo material que ahora os vamos a enseñar. Tenemos arneses para vuestra seguridad y para nuestra seguridad. Tenemos triángulos de evacuación. Tenemos distinto material de escalada, como puede ser el IDE, poleas, un montón de mosquetones, vagas, cuerdas semiestáticas. Y ya en el peor de los casos, en el que tengamos que hacer un rescate rápido porque haya una lesión grave y haya que evacuar rápido al hospital, vamos a tener esta camilla, que es una camilla especial para poder hacer un rescate rápido con el helicóptero y hacer una evacuación con el helicóptero. Llevar siempre un móvil, saber manejar el GPS si es posible, llevar ropa de abrigo, agua, cosas para comer y si llamáis al 112, mantener la calma y no os mováis. Estos consejos espero que os valgan y nos despedimos hasta el próximo programa desde aquí, desde el Parque de Bomberos de Cordovilla. Bueno, y con todas estas recomendaciones ya estamos preparados para coger la mochila e irnos al monte. Y lo que también vamos a hacer ahora es coger papel y boli porque aquí llega nuestra agenda cargada de muchas cosas. Comenzamos la agenda con una exposición de construcciones de Lego que podrás ver en Estella, concretamente en el Salón Parroquial de la Plaza de los Fueros. Allí, tanto el sábado 5 como el domingo 6 de octubre, podrás participar en juegos, concursos y talleres de construcción de piezas de Lego. La receta de la vaca feliz es el título de la obra de teatro infantil que podremos ver en el Cine Los Llanos de Estella el domingo 6 de octubre a las 6 de la tarde. Está protagonizada por una niña llamada Gea y una vaca llamada Lore. Las entradas cuestan 3 euros. Más teatro. En esta ocasión en la Casa de Cultura de Cizur Mayor. Allí la compañía Yarlecu Teatro presenta La Casa Más Pequeña. Será el domingo 6 de octubre a las 6 de la tarde y con entradas a 4 euros. Y ahora te animamos a mirar al cielo y a disfrutar de una película para todos los públicos que se va a proyectar en el Planetario de Pamplona el viernes 11 de octubre a las 6 de la tarde. Además de la peli también habrá una explicación del cielo en directo gracias a la cual podrás conocer algunas de las constelaciones y estrellas que forman parte de nuestra galaxia. El precio de la sesión es de 6 euros. Un día después, el sábado 12 de octubre, podrás descubrir en familia a una de las mejores bandas de la historia del rock. Kiss Experience es el título del concierto que tendrá lugar en el Central Café Teatro. Será a las 12 del mediodía y en él, además de música, también habrá pintacaras para maquillarte como los Kiss. Las entradas cuestan 12 euros en taquilla y hay un pack familiar que incluye dos entradas para adultos y dos para niños por 28 euros. Y terminamos la agenda en el Bosque de Orgui, donde continúa su primer festival de cuentacuentos organizado por la Granja Escuela Urzama. En pleno bosque, Sergio de Andrés nos contará cuentos del Quinto Pino. El domingo, 13 de octubre a las 4 y media de la tarde. La asistencia es gratuita. Infinidad de propuestas para pasar nuestro tiempo libre y vamos a sumarle una más, un musical de un libro muy famoso que llega a Cintrónigo y Riva Forada. ¡Qué día más espléndido para montar el mercado! Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar del flautista de Hamelin. Es el protagonista de un cuento clásico de los hermanos Grimm y cuya historia transcurre en una ciudad llamada Hamelin que en el año 1284 estaba llena de ratas. ¡Ratas! Pues bien, ese cuento llega ahora a Cintrónigo y a Riva Forada en forma de musical. ¡No le volveremos a dar vuestro apoyo si no hace algo! ¡Todos los vecinos vienen de camino! Un musical para toda la familia inspirado en la leyenda y que aterriza en Navarra con la compañía Nacho Vilar Producciones. En el musical, un excéntrico flautista será el encargado de hacer desaparecer a las ratas que han imbatido Hamelin. Los habitantes habían pedido a su alcalde que hiciera algo para solucionar el problema y este decidió ofrecer 100 monedas de oro a quien exterminara la plaga de ratas. De mi flauta, quedaréis felices. Así es como surge la magia de un flautista que consigue llevarse a las ratas con el poder de la música de su flauta mágica. Las ratas a otro lugar, con mi flauta a dos malabares. El musical llega al Centro de Artes Avenida de Cintruénigo el sábado 12 de octubre y a la Casa de Cultura de Riva Forada el domingo 13 a las 6 de la tarde. Vengo a cobrar mi recompensa. ¿Qué? ¿Y pretendes que le demos 100 monedas de oro a alguien que va por allí tocando la flauta de un lado para otro? Unidos en la amistad. El flautista de Amelín, un musical protagonizado por un flautista muy especial. Y quien va a tocar la flauta, el bombo y la pandereta va a ser el ganador o ganadora de nuestro concurso de las letras locas. Es este. Edurne Alcovea Andrade, estudiante de tercero de primaria en el Colegio Hermitagaña de Pamplona, es la ganadora del concurso Las Letras Locas de esta semana. Edurne, combinando las letras, ha conseguido formar la palabra destornillador, una palabra de 14 letras. Como Edurne, algunos más habéis conseguido formar esta palabra, pero ella ha sido la afortunada en nuestro sorteo. Así que, enhorabuena. Destornillador era la palabra que estaba escondida entre nuestras letras locas. Enhorabuena a todos los que habéis acertado. Y si esta vez tú no has tenido suerte, no pasa nada porque te damos una nueva oportunidad. Fíjate bien, aquí tienes las nuevas 15 letras con las que debes formar una palabra. Ya sabes, la más larga que puedas encontrar, pero debe ser una palabra que exista, que aparezca en el diccionario. Si lo tienes claro, nos envías un mail al clubchiquipanda.natv.es y nos dices tu nombre y apellido, el cole y el curso al que vas y un número de teléfono. Te podrás llevar este fantástico juego y este puzzle y este libro gracias a Diario de Navarra. Si no te ha dado tiempo a ver bien las 15 letras, no pasa nada. Porque cada martes en el Diario Escolar de Diario de Navarra las vas a tener muy bien puestas para que puedas darle vueltas al coco y buscar la palabra más larga. Yo ya me despido chicos, pero lo hacemos con música, esta vez con la de Amaya Romero, que sé que os encanta. Acaba de sacar su primer disco y con su videoclip nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. Y hoy que ha salido el sol, me acuerdo de ti, pero sé que no puedes venir. Y hoy que ha salido el sol, me acuerdo de ti, y yo sé que no puedo seguir así. CaixaBank les ha ofrecido este espacio.